Se ha venido hablando de que la salud de Vicente Fernández decayó y su hijo Alejandro Fernández en un concierto comentaría a su público que la familia Fernández se encuentra pasando por un momento muy difícil, pero que ha podido entender que el amor y el cariño es una medicina. Estamos pasando por un momento muy delicado y aprendí que el amor es medicina. Además, le pidió al público que se tomaran un momento en el concierto para enviarle un aplauso muy fuerte a Vicente Fernández porque se lo merece y más en estos momentos y al público escuchar esto comenzaron a aplaudir el nombre de este gran cantante. Quiero decir que desde aquí juntos enviamos un aplauso para el señor Vicente Fernández. Cuando los aplausos comenzaron a cesar, le dio muchas gracias al público porque en estos momentos la familia Fernández necesita de un gran apoyo, como también de las oraciones de todos, para la pronta recuperación de Don Chente. De verdad que sí lo necesitamos. Vamos a necesitar muchas oraciones. Y aseguró que de verdad están pasando por el momento más difícil, pero resaltó que son una familia muy creyente de Dios y esperan que sea él quien les haga un milagro y pueda levantar a su padre. Estamos en un momento muy crítico y difícil. Pero Alejandro Fernández no fue el único de los hijos de Don Vicente que daría declaraciones. También Vicente Fernández Jr. a las afueras del hospital mencionó que su papá está algo delicado, como han venido hablando, por tal motivo están pidiendo muchas oraciones. Está delicado, se les ha dicho, pedimos mucha oración y es un momento crítico. Además, habían comentado que ya Vicente Fernández no seguía con vida, pero al parecer son solo rumores porque su hijo logró aclarar la situación. Sí se encuentra su salud algo compleja, pero él se mantiene con vida en terapia intensiva. Pero es mentira lo que están especulando. Muchas gracias a todos. Y los medios nuevamente le volvieron a pedir unas explicaciones porque Vicente Fernández Jr. ya se marchaba del lugar y él volvió a decir que estos rumores que andan de aquí para allá no son ciertos, pero que su papá se mantiene en un estado muy delicado. Así es como Vicente Fernández Jr. confirmó que su papá no estaba nada bien luego de que el día de ayer comunicaron que el vocalista había presentado complicaciones en su salud, ya que en teoría uno de sus pulmones habría tenido fallas a lo largo de la transmisión de Venga la Alegría. De este viernes los conductores hablaron sobre el presente estado de salud que sobrelleva a don Vicente, puesto que entre las especulaciones sobre el estado de su salud, el primogénito del vocalista ha sido quien confirmó que el panorama se tornó muy complejo. También lograron hablar con uno de los médicos que atiende a Vicente y lo único que dijo es que la salud del cantante está muy mal. Ya los médicos habían compartido un nuevo comunicado acerca de la salud de Vicente Fernández y allí comentan que presenta inflamación en sus vías respiratorias durante el fin de semana, por eso tiene apoyo nuevamente respiratorio, está de regreso en terapia intensiva, también comentan que él está despierto, no tiene ningún medicamento que lo mantenga dormido, mantiene comunicación con su familia, sobre todo con su esposa, lo han estado observando y no ha tenido algo más alterado, aunque su sistema urinario sí presentó algo de inflamación, pero los médicos lo están tratando. Y por los momentos su corazón permanece estable. Esto es todo lo que se ha sabido hasta los momentos de Vicente, hay que seguir con muchas oraciones por su salud. Sin más que decir, si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook, esto fue Famous Close Up, nos vemos en un próximo video.